que tal amigos como han estado aquí les traigo un nuevo mapa espero que les guste tal como les dije ayer en el live stream pues esta vez vengo con un mapa de los juegos del hambre un mapa en el desierto pienso que está muy bueno la verdad muy diferente a todos los demás espero que les guste ya saben el link de descarga en la descripción un tutorial si no sabes cómo interlarlo es posible que más tarde haga un live stream pero no estoy 100% seguro si logro desocuparme de lo que estoy haciendo pues voy a hacerlo y si no pues bueno sería hasta mañana y pues espero que les guste el mapa y hasta la próxima un saludo 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.